Capítulo 7 Tipos de Sangre y Palas La patrulla en Osu comenzó por la mañana, lo cual fue agradable ya que tomó comida callejera durante la hora del almuerzo. Se apresuró a comer a mitad de su takoyaki ya que Durnin les advirtió de un coche de ladrones que se acercaba. Y siguió el gif de su hermano lamiendo la salsa de su mejilla en todas las redes sociales que tenía. Seguía apareciendo corazones y comentarios sobre lo sexy que estaba durante la batalla. Por supuesto que sí, el fuego azul era la llama más caliente que existe. Pero solo puede suponer que se referían a sexy por la forma en que ven a su hermano en los enlaces de fanficción que Mina envió a través del chat. Apenas vio las etiquetas antes de cerrarla de inmediato, pero las palabras aún atormentaban su mente. Aparte de los comentarios sorprendentes de los fans de su hermano, el resto de la patrulla transcurrió con normalidad según Durnin. En sus palabras, cualquier cosa, desde ladrón de carteras hasta robo, es algo normal. El riesgo de intento de asesinato es más bien una vez por semana. Y los casos más importantes son más peligrosos hasta el punto de que David no quiere que él esté muy involucrado en ellos. Cuando preguntó, David dijo, No quiero que alguien joven como tú o uno de tus compañeros de clase maneje algo así. Casos como esos deberían ser responsabilidad de los adultos. Así que esperaba encontrarse con Stein o alguna mención de Stein patrullando, ya que sabía por Izuku que estaría allí. Pero ver monstruos con ojos saltones como el gnomu de la USG no era algo que pensara que sucedería. Su hermano inmediatamente comenzó a darle instrucciones a Durnin y a él para redirigir el fuego y guiar a los civiles a un lugar seguro. No ayudó que el fuego se estuviera extendiendo más hasta un punto en el que no sabía si era propio o un desastre que los gnomus iniciaron ellos mismos. El fuego azul de David realmente ayudó a quemar la piel de los gnomus, dejando un agujero en su pecho cada vez. Pero con cada uno que mató, otros dos aparecieron a la vuelta de la esquina haciendo que los civiles a su alrededor huyeran. Apretando los dientes, Shoto intentó alejar a los civiles del gnomus entrante. Pero su trabajo fue interrumpido por una vibración de su teléfono que estaba guardado en el bolsillo de su cinturón de herramientas. Esperó hasta que todos los civiles salieron y revisó su teléfono. Y justo donde lo esperaba, Izuku le envió una ubicación GPS en su chat grupal. Davi, toma palas y reúnete conmigo en los callejones, dijo Shoto, pasando corriendo junto a su hermano, que estaba buscando más gnomus que se aproximaran. Entendido, dijo Davi sin pausa. Luego hizo una pausa confundido. Esperar. ¿Dónde? Lo encontrarás. Shoto lo llamó. Su hermano gritó mientras abría la ubicación para averiguar qué callejón debía tomar para llegar allí. Oye, interno, te doy permiso para lo que necesites hacer. Gracias. Pasó junto a un contenedor de basura lleno de cajas de pizza y figuras vacías de ramen de héroes profesionales. Luego, de alguna manera, después de pasar corriendo junto a una farola parpadeante, se encontró justo en la boca de un callejón. Y por lo que parecía, pudo identificar a un hombre desconocido hablando con Izuku y Tenya. Disparó su hielo al suelo, haciendo que el hielo se curvara por el callejón hacia donde venían las voces de su amigo. Hielo y fuego surgieron de su cuerpo en preparación para la pelea que debía ocurrir. Con suerte, ya estaban cerca del final del plan con Stein envuelto en una cuerda, por lo que solo tendrían que dejarlo inconsciente. ¿Podrían llegar al bosque a tiempo con este ataque de Nomu? No te preocupes. Davi traerá las palas y griega. De acuerdo, debe haber entendido mal el plan que estaban siguiendo ya que Tenya e Izuku todavía estaban peleando con él. Stein no estaba desenvuelto y había otro héroe profesional asomándose al otro lado del callejón. Por las plumas que sobresalen, solo puede suponer que es la de los comerciales del gimnasio, ya que nadie usa plumas en sus disfraces, excepto Aux, ya que todas sus alas están hechas de ellas. Shoto se detuvo ante la vista. Oh. ¿Me perdí mi gran entrada? Rápidamente extendió su hielo más arriba del cuerpo de Stein antes de que pudiera salir de él con sus espadas. Shoto patinó sobre el hielo hacia ellos. Lo siento, me tomó un tiempo. Hay nomus por todas partes. Davi debería venir como respaldo una vez que haya terminado. No te dejes apuñalar ni cortarte, aconsejó Ida. No dejes que se lleve tu sangre. El nativo los llamó. Todos se volvieron hacia el héroe profesional caído, pero su atención se rompió rápidamente cuando Stein comenzó a escapar de su prisión de hielo para disgusto de Shoto. No puedo moverme por eso. Interesante. Su peculiaridad debe estar basada en la sangre como la de Black King, dijo Izuku, saltando hacia atrás con herida mientras Shoto levantaba una pared de hielo para enjaular a Stein. Stein los maldijo, sacudiendo la parte superior de su cuerpo para romper el hielo. El único problema es descubrir cómo funciona. Esquivar. Nativo los llamó como si estuviera decidido a no ser un observador en el asiento trasero de esta pelea. Los tres siguieron las órdenes justo cuando la espada de Stein golpeó contra el cemento bajo sus pies. Con un rugido, Stein rompió el hielo que lo retenía, usando el extremo sin filo de sus espadas para quitarle lo último. No más distracciones. Es hora de que esto termine, Stein terminó sus palabras con autoridad, como si les ordenara rendirse. La luz de la calle rebotó en sus espadas mientras sacaba dos de detrás de su espalda. Stein se abalanzó sobre ellos antes de que pudieran reaccionar completamente a lo rápido que se movía, especialmente después de quedar atrapado en hielo helado. Afortunadamente, Iida saltó hacia atrás de su ataque y Shoto se protegió con un escudo de hielo. Y Zuku no tuvo tiempo de sacar un arma para defenderse cuando Stein le cortó la parte superior del brazo. Shoto vio como su amigo agarraba su herida e inmediatamente caía al suelo con un grito ahogado. Fue como una quemadura cuando la espada de Stein atravesó su carne. Pero todo en su cuerpo se congeló cuando escuchó a Stein lamer el frío metal de su cuchillo. Es sangre. Tiene que ser la sangre, pensó para sí mismo mientras se desplomaba en el suelo. Escuchó a Iida llamarlo mientras la espada de Stein chocaba contra la pared de ladrillos del callejón. Shoto comenzó a usar su fuego como una mano agarrada a la parte posterior de la capucha gris de su disfraz. Quédate aquí, Izuku, le susurró Iida mientras lo colocaba suavemente contra la pared con Native esperando a la vuelta de la esquina. Izuku no tuvo tiempo de decir nada a cambio antes de que Iida saliera corriendo hacia el héroe asesino en serie. Esos son mis mejores amigos, murmuró Izuku mientras veía a Iida patear la cabeza de Stein mientras Shoto intentaba prender fuego a su ropa andrajosa. Yo ofrecería atención médica, pero estoy en la misma situación que tú, muchacho, respondió Native. Está bien, Izuku hizo caso omiso de su preocupación. Es solo una herida superficial. Probablemente ni siquiera necesite puntos. Ustedes tres no deberían haber estado aquí en primer lugar y meterse en este lío, comentó Native. Pero habrías muerto, Nativo, dijo honestamente Izuku. Si Iida no hubiera estado allí, Native podría haber muerto a causa de Stein. Native negó con la cabeza con una expresión seria. Es mejor para mí morir que tener tres niños arriesgando sus vidas para salvarme. Izuku hizo un puchero ante su frase. Oye, somos adolescentes héroes en entrenamiento. Sí. Niños, respiró Native cuando vio a Izuku poner los ojos en blanco. Y básicamente los bebés en el trabajo de héroe profesional. H.M.M., Izuku redirigió su atención a la pelea nuevamente. Entrecerró los ojos para ver cualquier punto débil en el estilo de lucha de Stein. Pero no había ningún punto débil o apertura que pudiera ver porque la pelea iba muy rápido. Hizo una pausa en el labio y se volvió hacia Native. ¿Tiene alguna información sobre cuál podría ser su peculiaridad? Me quedé paralizado después de que me cortó, Native se encogió de hombros en respuesta. ¿Lo viste lamer tu sangre? Lo hizo, respondió el héroe profesional después de un momento. Se podía escuchar a Ida a sólo unos metros de distancia mientras se detenía y volvía a pelear. Pero pensé que era para hacerlo parecer más amenazante. Debe haber un límite de tiempo o algo así. Si su peculiaridad se basa en la sangre, podría haber un límite de tiempo que podría basarse en cuánta sangre ingirió o qué tipo de sangre. Izuku comenzó a divagar. Ya podía ver las imágenes formándose en su cabeza con palabras volando alrededor de su cabeza mientras comenzaba a analizar. ¿Cuánta sangre lamió de su espada? Sólo una lamida como lo hizo con tu sangre. Así que no hubo diferencia en la cantidad que ingirió, tarareó Izuku en respuesta, haciendo que los ojos del nativo se movieran entre él y la pelea entre Stein y sus dos amigos. Eso simplemente significa que debería basarse en el tipo de sangre. Pero quién sabe durante cuánto tiempo podría haberse afectado cada tipo. Y tipo de sangre y ficitida, ¿cómo sabríamos cuál es? El nativo murmuró. Niño, estás divagando. Apenas puedo entenderte. Bien, murmuró Izuku antes de alzar la voz para poder llegar a sus dos amigos que luchaban por sus vidas contra el aterrador asesino. No dejes que ingiera tu sangre. Su peculiaridad debe basarse en el tipo de sangre. Stein sirvió de su consejo gritado hasta que lo miró como si aprobara la rapidez con la que llegó a esa conclusión. ¿El asesino en serie lo elogiaba por su inteligencia o simplemente se burlaba de él? Entiendo. Y Ida le volvió a llamar. Entonces Stein lanzó una espada al aire llamando su atención hasta que Ida volvió a gritar. Disparo. Shoto evitó por poco el cuchillo de Stein que le rozó la mejilla. La pequeña hoja pasó volando junto a ellos, dejando un corte de papel en su mejilla izquierda. Stein saltó hacia él y todo lo que Izuku pudo ver fue el rostro de disgusto de Shoto antes de cubrir el rostro de Stein en llamas. Stein rugió de dolor por las llamas calientes mientras Shoto se adaptaba y se limpiaba la sangre de la mejilla con la manga. Stein se rió. La risa profunda y rugiente se inclinó más hacia un tono burlón mientras Stein parecía casi ileso de sus intentos de atacarlo. Reconozco tu fuerza. Pero necesitas más que eso si alguna vez crees que puedes derrotarme. Apenas parecía herido aparte de su ropa chamuscada y su máscara junto con un hematoma en uno de sus brazos. Aparte de eso, no parecía estar desacelerando en absoluto. Pasaron los minutos mientras Ida y Shoto luchaban contra el héroe asesino, no dejándolo escapar de ellos. Y tampoco iba a dejar que se le escaparan de él. Hubo demasiadas situaciones cercanas con Izuku instruyéndoles cuando Stein estaba a punto de cortarlos con su espada. Fue en medio de esto que Izuku comenzó a sentir nuevamente los dedos de las manos y los pies. Trató de no llamar la atención mientras lentamente comenzaba a sentir cuánto podía moverse. Native mantuvo la voz baja mientras comenzaba a susurrar sobre su tipo de sangre en comparación con el suyo. Aparentemente, el tipo podría ser el más rápido en salir de la parálisis, pero sus hallazgos se basaron simplemente en el hecho de que el tipo de sangre de Native era B. Se necesitaría más investigación para llegar a ese tipo de conclusión. Tal vez podría mirar los casos de víctimas pasadas para ver, no, no tiene tiempo para eso. Luchó por ponerse de piel o más discretamente que puro mientras Shoto intentaba nuevamente por tercera vez encerrar a Stein en hielo. Aunque escapó cada vez, eso lo estaba frenando lo suficiente. Tropezando sobre sus pies, Izuku buscó en su cinturón el bastón retráctil que hizo para el festival deportivo. El bastón se abrió con un ruido metálico, llamando la atención de su amigo sobre su forma de juego. Desafortunadamente, Stein también se dio cuenta. Ah, eres el tipo de sangre de donante universal, comentó Stein, su brazo atravesando el hielo nuevamente a pesar del irritado gemido de Shoto. Eso es decepcionante. Con eso, Izuku saltó a la pelea con un movimiento de su bastón bloqueando la espada de Stein. ¿Sabes qué plan estamos siguiendo? Shoto le susurró con dureza mientras Izuku atacaba a Stein con su bastón, usándolo para estrangularlo como si fuera un asesino a sueldo en una misión para derribarlo. Iida se encogió de hombros mientras corría hacia adelante, tirando de Shoto detrás de él para evitar una ola de cuchillos arrojadizos en su dirección, creo que no hay ningún plan para nosotros, pero Izuku tiene algo bajo la manga. ¿No es así siempre? Shoto preguntó a cambio antes de prender fuego a su puño. Atacó a Stein con fuego cuando Izuku comenzó a jugar sucio tirando del cabello de Stein para tirarlo hacia atrás. Stein gritó cuando Izuku desató una nube de maza dolorosa directamente en sus ojos con una sonrisa feroz. Iida observó como Stein atacaba a ciegas, dos de sus estrellas arrojadizas se alojaron dentro del costado izquierdo de Shoto, lo que le hizo gemir de dolor. Izuku se arrojó de la espalda de Stein para proteger a su amigo de otro ataque. Iida corrió hacia adelante con una mueca, observando como Stein parpadeaba para abrir los ojos para determinar donde cortaría su espada. Podría haber sido ese brillo sediento de sangre en sus ojos. Pero en lo único que podía pensar era en sus amigos y en que no quería que se derramara más su sangre. Ya era bastante malo que Izuku saliera herido. Y ahora Shoto fue apuñalado. No podía permitir que Stein hiciera daño a nadie que le importara. Patinó hasta detenerse frente a la casa de su amigo y sintió una sensación cálida envolver su pecho. Pero no era su pecho el que vibraba por el calor de sus amigos. O una canción que suena en los créditos finales de una película que vieron. Era su brazo el que la espada de Stein se había atravesado. Y la canción fue su grito que penetró en el aire. Después de eso, apenas se dio cuenta de cómo Izuku le quitó la espada de las manos a Stein antes de que pudiera lamer la sangre del metal. O cómo Shoto apuntó un ataque de fuego directo a sus ojos rojos. Pero sí se dio cuenta cuando el fuego rojo rápidamente se volvió azul. Ha llegado el respaldo. Ahora aléjate de esos niños. Gritó Davi, su fuego azul envolvió a Stein en una sólida pared de fuego. Entonces, una pala voló por el aire y golpeó el costado de la cabeza de Stein. Yo también traje las palas, maldito, Manuel interrumpió el grito de Davi pasando corriendo junto a Ida con Native sobre sus hombros. Izuku y Shoto tomaron las riendas mientras Davi ayudó a acabar con Stein. Manuel regresó con un bufido frustrado. No puedo creer que vayas en contra de mis órdenes, pido disculpas por mis acciones, señor, respondió Ida suavemente mientras el héroe profesional atendía su brazo. Ida inspeccionó el área mientras las reconfortantes palabras de Manuel se desvanecían en el fondo mientras su brazo estaba envuelto en vendas. No fue hasta que Manuel intentó curar su herida con un arco que Ida corrió hacia adelante para darle un golpe más contra el pecho de Stein. Todo lo que podía escuchar era a Manuel gritándole y a Izuku alentando con entusiasmo la violencia. Entonces, todo lo que vio fue a Stein tirado contra un cráter en la pared de un edificio con sangre saliendo de su boca y quemaduras en la cara y los brazos. Su ropa estaba quemada pero sus pantalones estaban cubiertos de escarcha por los múltiples ataques de Shoto. La máscara del asesino cayó de sus ojos para revelar su falta de nariz a los héroes profesionales y con pinches reunidos en el área. Fue borroso mientras Manuel, Davi y varios otros héroes más pequeños entraron al área. Davi inmediatamente ató al héroe asesino lo más rápido que pudo antes de que recuperara el conocimiento. El equipo médico acudió para atender la herida de cuchillo de Izuku, las estrellas apuñaladas en el costado de Shoto y el inmenso dolor en el brazo de Ida. Pero antes de que el equipo médico pudiera comenzar, un chillido familiar e inhumano llenó el cielo sobre ellos. Davi inmediatamente prendió fuego a sus brazos y se paró frente a Shoto, quien estaba ocupado desinfectando su pecho. Izuku gritó y arrojó su bastón directamente al gnom volador que descendió en picado. Su bastón rebotó en su cerebro, lo que los dejó atónitos por un momento. Sin embargo, antes de que Davi pudiera acabar con él, le arrojaron una espada directamente a su carnoso cerebro. Un chorro de sangre salió disparado de la cabeza del gnom cuando cayó al suelo, sus alas se arrugaron cuando chocó contra el duro suelo. Entonces, todos los ojos se centraron en el justiciero asesino en serie que estaba de pie con un ligero tambaleo en su paso. Stein desató un aura poderosa que Irida solo pudo describir como un rojo sangre. Su sed de sangre llenó el área cuando el justiciero declaró en el aire. Todos tus héroes son falsos. Son farsas de lo que debería ser un héroe. Y estoy aquí para reformar tu visión sobre esta sociedad de héroes falsos. Las palabras de Stein hicieron que todos en el área se congelaran de miedo. Incluso cuando estaba atado, todavía se sentía peligroso estar cerca. Y me llevaré a todos ustedes aquí abajo conmigo. Los únicos dignos de ser un héroe son Almigueti. Ese chico listo, Stein movió su dedo para señalar justo por encima de la cabeza de Izuku antes de caer hacia el cemento. Davi se movió rápidamente para comprobar su estado y llamó al personal médico y a la policía para arrestarlo y ayudar al justiciero con su pulmón perforado. El hospital siempre fue de un color blanco cegador o de un color crema algo tranquilo. Tonos de blanco sin ninguna mota de suciedad en el suelo ni sangre en las cortinas cerca de la cama de Izuku. Tendia todavía estaba acostado en su cama con la cortina abierta para ver a Izuku y Shoto hablando con dos héroes profesionales y un jefe de policía en el centro de la habitación. Pero la conversación pasó de ser un relato inocente de los acontecimientos a algo que podría amenazar su lugar en la escuela. ¿Qué quieres decir? Shoto preguntó. Ustedes tres usaron sus peculiaridades para acabar con Stein por su cuenta sin que sus mentores estuvieran allí para ayudarlos, dijo el jefe de policía. Guau recibió la noticia de que dos de ustedes obtuvieron permiso de antemano. Pero todavía hay algún que otro Guau que no tenía eso y que se movió primero sobre sus pies. En todos los aspectos, al menos uno de ustedes podría ser acusado de uso ilegal de peculiaridades, continuó el jefe Tsuragamad. Jefe, retroceda, interrumpió Gaby. Estos tres no necesitan ser acusados de nada. Cancelémoslo con una advertencia ya que, ya sabes, derrotaron a un asesino en serie por su cuenta mientras rescataban a otro héroe profesional. No he terminado, dijo Tsuragama, puntuando su frase con un guau. En última instancia, ustedes tres son perdonados con la condición de que a ustedes tres no se les atribuya la gloria de reclutar a Stein. En cambio, el crédito principal será para Gaby y parte también se le dará a Manuel. Shoto parpadeó constantemente ante el oficial de policía con cara de perro. Tendia observó como su amigo comenzó a morderse el labio como si estuviera tratando de contenerse diciendo algo que podría meterlos a todos en problemas. Gracias por mirar para otro lado, jefe, dijo Izuku, parándose frente a Shoto antes de que pudiera decir algo que pudiera hacer que los arrestaran. Me alegro de que el crédito se le dé a Gaby y Manuel ya que ambos son héroes respetados. Shoto comenzó a decir, saliéndote la espalda de Izuku, eres un maldito, David se apresuró a colocar una boca alrededor de la boca de su hermano pequeño. Su sonrisa se extendía por su rostro mientras intentaba mantener la palma de su mano sobre la boca de Shoto. Gracias, jefe. Puedes irte ahora mientras controlamos a los niños. Mira el nuevo masticable, disparo. David reajustó su agarre sobre su joven interno barra hermano con una sonrisa forzada. A tu madre y a tus hermanos les encantaría saber de ti. Deberías ir a llamarlos ahora mismo a la esquina. Shoto luchó contra la mano de David que lo alejaba del jefe de policía mientras susurraba que no tenía antecedentes policiales ante él. Izuku suspiró mientras Manuel sacaba al jefe de policía de la habitación. Llamé a tus padres y tutores sobre lo que había sucedido. Lira, tu madre, te visitará pronto. Izuku, tu padre está en camino hacia aquí ahora, dijo Manuel con calma. Izuku miró al suelo y luego volvió a mirar al héroe profesional. Se sintió mal, especialmente después de enterarse de cuán conectado estaba el héroe de bajo nivel con las personas que protegía. Lamento lo que pasó, señor. Manuel levantó una ceja, el hecho de que desobedeciste órdenes o el hecho de que probablemente solo elegiste mi agencia para perseguir a Stein. ¿Qué? Dijeron Irida e Izuku al unísono. Supuse que Irida solo venía de la ubicación de mi agencia, respondió Manuel. Suspiró y luego se pasó una mano por su suave cabello. Y supongo que Izuku aceptó mi solicitud solo por ti, ya que parecías tener una relación muy cercana. No confirmaré ni negaré tus afirmaciones, respondió Izuku. Se aclaró la garganta y miró al héroe profesional honestamente mientras podía escuchar a Shoto tratando de calmar a Natsuo de fondo. Pero diré que yo y ambos aprendimos mucho de ti. Aprendí un poco más acerca de tener más versatilidad en mi estilo de lucha, lo cual me entristece porque no recibiré más lecciones de ti durante el resto de los estudios. Pienso lo mismo, respondió Tenya desde su cama de hospital. Creo que es una pena que no hayamos tenido la oportunidad de aprender más de ti ya que estamos demasiado heridos para continuar. Natsuo, estoy realmente bien. Touya está exagerando mis heridas, la voz de Shoto llenó la habitación en silencio. Tarareó cuando Davi le dio un golpe en la cabeza. Tenya fue la que más nos lastimó de todos nosotros. Manuel suspiró, me alegra que todos ustedes estén bien. No podría perdonarme si dejo que alguno de ustedes resulte herido bajo mi supervisión. Hablando de eso, ¿cómo está Natibe? Ida cuestionó desde su cama. Se espera que se recupere por completo, respondió Manuel con una expresión más tranquila de lo que esperaba. Y dijo que él también desaprueba sus acciones, pero que les enviará una canasta de regalo a los tres cuando pueda. ¿Cesta de regalo? La voz de Shoto llamó la atención de todos. ¿Puedo enviarle uno al querido y viejo jefe de policía? No, no confío en ti, dijo Davi. Shoto miró a su hermano, sin embargo, trajiste la pala. Touché. Sonriendo Davi. Capítulo 8, Recuperación. Shoto se encogió de hombros y luego hizo una mueca. Levantó la vista y vio a su hermana mayor cuidándolo. Se siente un poco apretado cuando me muevo. Bien. Me alegro de que ustedes tres estén bien y recuperándose, sonrió Nezu. Se subió a una de las sillas metálicas del hospital al lado de la cama de Izuku. Se dejó caer sobre el barato cojín del asiento. Nezu estaba actuando muy tranquilo y silencioso, lo que hizo que Izuku entrecerrara los ojos con sospecha. Solo puede asumir que Stein iba a recibir algo tarde o temprano. Tou ya se apoyó en la cama de Shoto. No creerás lo rápido que conducía Natsuo para llegar aquí. Sin embargo, no se perdió ni una sola señal, elogió Ri. Miró a Natsuo, quien se enderezó con una sonrisa inocente como si estuviera haciendo algo travieso mientras buscaba golosinas para perros en su teléfono. Aunque su velocidad estaba un poco por encima del límite. Oye, al menos no nos topamos con ningún oficial a diferencia de... Natsuo se giró lentamente hacia su hermano menor, quien no parecía divertido. Shoto parecía querer levantar un dedo particularmente grosero, pero no pudo porque su madre estaba parada justo al lado de la cama. Después de que su familia se fue, los tres se relajaron en sus camas. La visita familiar terminó con todas sus camas alejadas de la pared. Pero Izuku todavía hizo un puchero ya que Shoto e Iida estaban uno al lado del otro mientras su cama estaba colocada frente a ellos. ¿Cómo les va a todos los demás en sus pasantías? ¿Hay alguien más en el hospital? Preguntó Shoto. Tanto Iida como Shoto no hicieron movimiento para mirar sus teléfonos ya que ambos estaban cargando en la mesa de noche entre ellos. Izuku se acerca a su teléfono que se estaba cargando a su lado. Buscó en el chat grupal para ver qué estaban haciendo todos. No parece que nadie más haya resultado herido como nosotros. Tsuyu hizo su primera misión real hoy donde arrestaron a todo un barco de contrabandistas que persiguieron. Hirou recibió algunos analgésicos para sus dolores de cabeza, por lo que la mayor parte de su patrulla está mejor ahora, tarareó Izuku mientras ojeaba los mensajes de los últimos dos días. Kirishima está bien, Uraraka elogia a su instructora y Momo todavía escriben muchos elogios sobre el trabajo de Tia Midnit. ¿Recibieron la actualización sobre nosotros? Preguntó Iida, señalando la habitación blanca y austera. 1. Déjame contarles muy rápido, Izuku tocó el teclado a un ritmo rápido para explicar lo que les había sucedido a los tres. Una vez que envió el mensaje de texto, hubo respuestas inmediatas que llenaron la pantalla. Los teléfonos de Shoto e Iida sonaron varias veces al mismo tiempo que llegaba cada mensaje. Izuku respiró hondo antes de poner lentamente su teléfono en silencio. Bueno, ahora lo saben. Shoto miró su teléfono que constantemente sonaba con notificaciones. Es bueno saberlo. Izuku se encogió de hombros. Se mordió el labio mientras pensaba en los tres en la misma habitación. Le recordó al plan R, sus planes de asesinatos separados en los que huyen y se mudan juntos bajo el alias de aspirantes a estudiantes universitarios. ¿Qué piensas de que los tres seamos compañeros de cuarto después de graduarnos? Eso suena genial si podemos permitirnos un apartamento poco después de nuestro debut, respondió Iida. Se despertó el interés de Shoto. ¿Podríamos conseguir un gato? No tengo ningún problema con eso, sonrió Izuku. Iida, ¿te gustan los gatos? Podría llevarlos en mis carreras matutinas. Si para entonces tengo tiempo para correr por la mañana, respondió Iida. Tarareo, creo que la idea del apartamento es una buena idea. Algo donde los tres podamos relajarnos después de nuestras patrullas. La charla sobre el apartamento evoluciona hacia diferentes conversaciones sobre qué tipo de mascota sería mejor o qué tipo de decoración tendría. Eso fue hasta que Shoto dice algo sobre probablemente estar soltero hasta los 30 como el tío Isashi y Aizawa. ¿No crees que estarás casado a los 30? Preguntó Izuku. En realidad no, respondió Shoto encogiéndose de hombros. ¿Y tú, Tenya? No estoy del todo seguro. Siento que estaré más concentrado en mi trabajo como héroe profesional que en considerar una relación hasta que sea mayor, respondió Tenya, su mirada se posó en él. Izuku. No creo que pueda acercarme al matrimonio sin que papá reduzca mis opciones antes de que decida hablar con ellos, Izuku se rió un poco de sus propias palabras. Sus dos amigos lo miraron con la cabeza inclinada. Además, tendría que estar con ellos por mucho tiempo, así que sé completamente que puedo confiar en ellos de la misma manera que confío en ustedes dos. Hablando de matrimonio, los ojos de Irida comenzaron a brillar nuevamente bajo las luces de la habitación del hospital. Su sonrisa se extendió por su rostro mientras la expresión de Shoto caía ya que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Shoto, ¿empezaste a trabajar en ello? Los dos se rieron mientras Shoto agarraba una almohada detrás de él para gemir sobre ella. Izuku juró haber escuchado a Shoto murmurar algo sobre anillos de araña antes de comenzar a perder el aliento por la risa. La cárcel no era tan grande ni tan intimidante como ella pensaba. Las fotos en línea presentaban esta imagen falsa de un edificio enorme y amenazador, pero lo único que podía señalar era el color crema liso. Sin embargo, la pintura desconchada de los ladrillos no ocultaba las marcas y rayones detrás de la alta cerca de alambre. Caminó hasta la puerta donde la esperaban dos guardias. Fuyumi vio como uno de ellos daba un paso adelante. Señora, no debería estar aquí. Llamé con anticipación para programar una reunión, respondió Fuyumi. El guardia retrocedió mientras el otro movía los pies. Quería visitar a mi padre, Todoroki enji. Llamé con anticipación para programar una reunión,